Con la presencia de los dirigentes de las comunidades indígenas del interior de la región, se realizó en Iquique el cierre del programa Orígenes, desarrollado por CONADI, actividad en la que se mostraron los resultados de las últimas reuniones, donde fue evaluado el aporte del programa y las tareas que quedaron sin concluir. Hay una evaluación positiva, tengo una evaluación positiva en esta región, esta región ejecutó más de 600 millones de pesos que se fueron directo a las comunidades indígenas del mundo aymara y quechua, en esta región no se registran grandes dificultades como en otras regiones del país donde el programa Orígenes tuvo grandes problemas, acá no se registraron problemas de ningún tipo y yo creo que el balance es positivo, es positivo y lo demuestra la asistencia de público que tuvimos hoy día, donde muchos dirigentes nos acompañan a poner término al programa, pero también a pensar en el futuro. El programa Orígenes comenzó el año 2007 gracias a un convenio firmado con el BID que finaliza este año, sin embargo, a causa de los buenos resultados que tuvo en Tarapacá, son las comunidades las que esperan que se vuelva a abrir para conseguir mayor apoyo a las actividades que ellos realizan. Hoy día con esto de que en el hospital se incorporan nuestras facilitadoras interculturales, además nuestras parteras también están trabajando nuestros falliris, hay como una, yo diría, como una mejor atención, una atención con pertinencia cultural, como lo dice la palabra, porque uno de sus mismos pares lo está, por un lado guiando, por otro lado le está apoyando. Esto nos abrió la posibilidad y la organización de poder participar en focalizar nosotros, nuestras necesidades y a eso ponerle recursos que nos da el programa Orígenes. Continuación que para la coordinadora es posible y que además podrá generarse con las recomendaciones que fueron extendidas por las comunidades. Yo creo que la gente quedó empoderada, los dirigentes quedaron empoderados, se dieron cuenta de la fortaleza que significaba trabajar en forma asociada, aquí la gente trabajó en grupo, trabajó de manera coordinada con los servicios públicos, yo creo que lo que viene para la región está muy dado por lo que los dirigentes puedan hacer y en eso nosotros estamos tratando de trabajar para que esto no quede aquí y no se detenga. Por eso, los dirigentes esperan se puedan generar proyectos y apoyos que permitan solucionar algunos problemas que viven en la actualidad, como la migración de los jóvenes y la falta de ingresos para los que se quedan a vivir en sus poblados. ¡Gracias!